Esta es una ordenanza que tuvo la autoría de la concejal Carrizo, se presentó, es la 050 de este año 2020, que habla sobre un cupo femenino para las obras de construcción, principalmente lo que es obra pública. Todo lo que tenga que ver con obra pública van a tener, no en sí la opción, sino hay una ordenanza que está para cumplirse, que dice que debe haber un cupo femenino dentro de lo que es todo el personal que utilice o que emplee una empresa para la construcción. Bien, así que, ¿y hay un mínimo? ¿Cómo va a ser? Anda en un 30 o 40 por ciento, actualmente, según las estadísticas, dicen que a nivel nacional la UOCRA ha admitido que solo hay un 5 por ciento de mujeres que están dentro de lo que es la construcción, por lo tanto se está pretendiendo llegar a un 30 o un 40 por ciento del cupo femenino. Y también hay que ver, digamos, en este caso que puede haber muchas mujeres interesadas en trabajar en la construcción, pero a la vez también tienen que aprender parte de lo que es el oficio, no solamente a veces hacer un balde de material o tal vez acarrear unos ladrillos o cemento, hay cosas que se hace una obra que, bueno, que son tareas rústicas y que normalmente, bueno, ha sido el hombre quien siempre las ha hecho, pero hoy con este avance que ha tenido el sector femenino, está bueno que también puedan las mujeres interiorizarse de la tarea y también ser partícipes del trabajo y poder aprender también el oficio. Claro, ¿y cómo sería en cuanto al oficio si la oficina de empleo va a brindar capacitaciones a futuro? ¿De qué manera a nivel municipal se organizaría para, como decías, de alguna manera estar autorizadas estas mujeres que deseen también ingresar al rubro de la construcción? Mira, el rubro de la construcción tiene desde ayudante, peón general, ayudante albañil, medio oficial albañil, oficial especializado, son varios rangos que hay dentro de lo que es la construcción, ¿no? Y hay que ver cuáles son también las aspiraciones de las chicas, digamos. Chicas, digo, en este sentido, no es que haya un límite de edad, la edad es ilimitada para poder acceder a estos beneficios, también a la capacitación, pero bueno, hay que ver, hay chicos que parece que quieren especializar en lo que es mampostería, que sería levantar paredes, tomar niveles, y después habría trabajo en construcción en seco, que es durlo, shading y otras cosas más, todo lo que tenga que ver con parte de herrería, es decir, hay una gama muy importante de rubros dentro de la construcción. Y nosotros lo que vamos a hacer es abrir este registro en la oficina de empleo y ver la cantidad de mujeres que se inscriban durante este tiempo de octubre y de ahí comenzar a gestionar algún tipo de capacitación en lo que tenga una mayor demanda, ¿no? O principalmente las tareas básicas, que creo que lo que quieren, lo que pensamos, ¿no? Puede surgir primero como tareas básicas, que serían ser un ayudante albañil, pero también aprender a conocer las herramientas que no siempre se conocen, hay herramientas nuevas, digamos, hay nueva tecnología, también hay nuevas herramientas que ayudan al trabajo de la construcción, por eso que es necesario hacer esta capacitación que nosotros la haríamos desde la oficina de empleo con la articulación con el Estado municipal, que sería que nos daría una mano y buscar los profesionales para que hagan esas capacitaciones. José, en primera instancia, entonces, se abriría una inscripción, tenemos entendido, ¿no? Desde la oficina de empleo. Así es, se va a abrir un registro, van a estar los chicos atendiendo acá lunes, miércoles y viernes, que son los días que trabajan los chicos de empleo. Ahora estamos trabajando, pero has visto la gente gay, que son para los permisos de circulación, martes y jueves, así que lunes, miércoles y viernes se va a estar trabajando en este registro desde las 8.30 hasta las 13, va a estar abierto el registro para todas las mujeres que quieran pasar por la oficina, inscribirse, dejar sus datos y bueno, dejar también sus inquietudes, ¿no? Con respecto a esto y lo que les gustaría aprender dentro del rubro de construcción. Bien. La oficina de empleo, como mencionaba, sigue funcionando con la autorización de los permisos para el ingreso a la provincia de Chubut. Sí. Estamos trabajando, digamos, no solo con lo que ingreso a Chubut, que son los permisos para trabajadores informales, sino que estamos trabajando también con los permisos de circulación nacional. Hay mucha gente que viaja a Bariloche, que va y viene en el día. Hay gente que necesita viajar porque tiene familiares enfermos, hay gente que necesita volver a su lugar, como hay gente que ha vuelto a la provincia de Buenos Aires o a otros lugares, también estamos trabajando con esos permisos. Y a la vez también haciendo otras tareas que tienen que ver con lo que es el trabajo de oficina de empleo, de la inscripción de jóvenes con más y mejor trabajo, de si se ha abierto hoy una gran posibilidad ante este problema económico que entra, ante esta pandemia hay muchos comercios que deben afrontar gastos y desde la oficina de empleo hay una herramienta muy importante que es el entrenamiento laboral para los jóvenes, que son jóvenes que pueden ir a trabajar, prestar un servicio y aprender un oficio y al empresario le da la posibilidad de poder ahorrar unos pesos con eso, que el Estado le aporta una parte de dinero, que creo que los chicos hoy andarían en 10.000, 11.000 pesos por 4 horas de trabajo de lunes a viernes, esa sería la posibilidad que hay y tenemos actualmente unos 20, 25 chicos incluidos dentro de esos programas con la posibilidad de incluir unos 30 más en el mes de octubre. Bien, así que siguen apostando por la capacitación y bueno, la inclusión laboral que es muy importante. Sí, sí, y digamos, la verdad que se ha hecho un gran trabajo, te comento también que los días que los chicos no están en la oficina de empleo lo que han hecho es salir a visitar comercios, empresas, llevarle la propuesta de la oficina de empleo, hacer conocer el trabajo que se realiza acá y la verdad que ha dado su fruto, es muy bueno, digamos, vos sabés que la oficina de empleo no paró en ningún momento, desde que arrancó esta pandemia no hemos parado y hemos tratado de ser útil en cada cosa que ha aparecido y poder trabajar y bueno, y ojalá que se nos dé. Ahora estamos esperando que se abra un poco más esto para llevar adelante el curso de construcción en seco y el curso de instalador sanitario, que son dos cursos que lo tenemos pendiente, que son financiados por la Fundación Huocra y ahí ya tenemos un cupo de chicos encriptos que son alrededor de 25 en total, pero tenemos que ver todo este tema, que haya una habilitación, el distanciamiento y todas esas cosas que hay que trabajarlas.